Buenas noches, decir que la contienda es entre dos, pusiste por ahí a Naya y a López Obrador en particular. En específico, me gustaría que nos dijeras, a 10 días de arrancar las campañas, cómo está el panorama en Sonora, si ya tienen alguna medición, porque he visto algunas encuestas que incluso los han colocado en tercer lugar, sobre todo en la contienda del Senado, no he visto ninguna por la presidencia en particular en Sonora, sin embargo, estoy seguro que sí las tienen, entonces me gustaría que platicaras un poco del tema, y que ahora sí nos digas de una vez, ya que se estila, se nos pregunta cuándo viene a Naya, porque sí he escuchado yo la preocupación de algunos de que no vino en la pre-campaña, no vino en la inter-campaña y no ha venido en el arranque, y los otros dos, por lo menos ya a nivel de agenda, ya saben quién. Gracias.